Antropología y libros, notas acerca de una ciencia controvertida. En esta ocasión hablaremos de una de las publicaciones más polémicas de la antropología, la cual ha establecido el antes y el después en la historia de la antropología. Se trata del libro Diario de Campo en Melanesia, del antropólogo de origen polaco Bronislao Malinowski, publicado póstumamente en inglés en 1967. Bronislao Malinowski es uno de los antropólogos más reconocidos del siglo XX, especialmente porque se le considera el fundador de la etnografía moderna. A mediados de 1914, Malinowski realizó una larga estancia en las islas del Pacífico Occidental con fines etnográficos. Como producto de ese periodo de investigación resultó su famoso libro de 1922 titulado Los Argonautas del Pacífico Occidental, donde, de acuerdo con muchos historiadores de la disciplina, es posible encontrar la primera formulación explícita del método etnográfico. En dicho trabajo, Malinowski explica que la meta de la antropología consiste en captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender la visión de su mundo. Cuando leamos el relato de sus costumbres remotas, quizá brote en nosotros un sentimiento de solidaridad con los empeños y ambiciones de estos indígenas. Quizá comprenderemos mejor la mentalidad humana y eso nos arrastre por caminos nunca antes sollados. Quizá la comprensión de la naturaleza humana, bajo una forma lejana y extraña, nos permita aclarar nuestra propia naturaleza. En este caso, y solamente en este, tendremos la legítima convicción de que ha valido la pena comprender a estos indígenas, sus instituciones y sus costumbres. Esta definición del trabajo del antropólogo es sin duda notable, porque incluye de manera explícita el enfoque comprensivo que ha distinguido a la ciencia antropológica. En efecto, el estudio de los seres humanos implica comprender especialmente sus tradiciones y costumbres, lo cual implica, en fin, comprenderse también a uno mismo como miembro de una sociedad específica. La imagen de la antropología como un medio de comprensión y de autocomprensión fue novedosa en su momento y esa novedad persistió por más de cuatro décadas. Es posible afirmar que en buena medida, gracias a ello, la antropología logró erigirse como el estandarte de la diversidad cultural. Pero en 1967, cuando se publicó el diario de campo en Melanesia, el panorama de la antropología cambió de manera irremediable. Gracias a esa publicación, una verdadera bomba editorial, nos fue posible saber que, durante su estancia de investigación en las Islas del Pacífico, Malinowski escribió con cierta regularidad un diario personal que desde luego no estaba destinado a ser publicado. Era un diario personal. Valeta Malinowska, la segunda esposa de Malinowski, nos cuenta el hallazgo de esos manuscritos personales, que darían forma al diario de campo en Melanesia. Tras la muerte de Malinowski en 1942, Félix Gross, alumno y amigo cercano de Malinowski, se dedicó a organizar los documentos de la oficina de Malinowski en la Universidad de Yale y encontró un pequeño y grueso cuaderno de color negro, escrito a mano casi enteramente en polaco. En 1946, Valeta Malinowska se mudó a México y llevó consigo ese cuaderno. Dos años más tarde, la vida de Malinowski recibió otros dos documentos con notas personales, también en polaco, que le habían sido enviados junto con el resto de los documentos de trabajo Malinowski. En 1960, Valeta Malinowska viajó a Nueva York y junto con un editor se acordó la publicación del contenido de esos cuadernos. Se tradujeron al inglés, no sin la censura de ciertos pasajes extremadamente íntimos. Y se añadió una interesante introducción del antropólogo Raymond Firth. ¿Qué generó una de las controversias más interesantes de la antropología? ¿Qué dejó escrito Malinowski en esos diarios personales? Por un lado, algunos pasajes íntimos que no fueron censurados motivaron un murmullo generalizado porque evidenciaban los deseos sexuales de Malinowski durante su solitaria estancia de investigación, así como su intranquilidad constante motivada por los cuerpos desnudos de las mujeres nativas de aquella isla del pacífico. Por otro lado, en su diario Malinowski desplegaba constantemente prejuicios y afirmaciones claramente racistas hacia los habitantes de aquellas islas, todo lo cual claramente contrastaba con las metas antropológicas explícitas, consistentes en comprender con toda amabilidad la visión del mundo indígena. La publicación del diario de campo en Melanesia suscitó una gran polémica y de hecho dividió la opinión de la comunidad antropológica. Un sector desacreditó los resultados de trabajo de Malinowski y los consideró distorsionados, debido no sólo a sus prejuicios racistas, sino también al importante hecho de que la naciente etnografía se desarrolló en el contexto de la expansión colonial europea, lo cual, según los críticos, necesariamente influyó en las investigaciones de toda una generación de antropólogos. Tanto la validez como la objetividad del estudio etnográfico de las otras culturas se vieron fuertemente comprometidas por la inevitable intromisión de intereses políticos. Otra parte de la comunidad tomó partido a favor de Malinowski y defendió la validez de sus investigaciones, argumentando que lo escrito en los diarios sólo representaba el desahogo privado de un antropólogo de campo en una sociedad ajena, en la que tiene que vivir como cronista y analista, y como tal, no puede compartir por entero las costumbres y valores de la gente, admirarlos o despreciarlos. Se argumentaba que lo escrito en el diario era irrelevante para los resultados teóricos y debería considerarse como un asunto menor si recordamos que Malinowski realizó una de las principales contribuciones al desarrollo de la antropología, a saber, métodos de investigación de campo mucho más intensivos y sofisticados de los hasta entonces habituales en esta disciplina. La controversia generada por el diario de campo en Melanesia resulta un verdadero antes y después, porque posibilitó la reflexión metantropológica, es decir, orilló a los antropólogos a cuestionar la naturaleza política de su propia actividad científica. Los obligó a discutir acerca de las condiciones de posibilidad, así como del futuro de la propia antropología y de su inevitable presencia en el proceso de investigación. A casi 50 años de la publicación del diario de campo en Melanesia, podemos estimar el legado involuntario de Malinowski con menor apasionamiento y un mayor ánimo constructivo. Gracias a aquel polémico diario personal, la antropología ha podido plantear una serie de preguntas primordiales que mantienen una extraordinaria vigencia. ¿Es posible la objetividad de la antropología? ¿Puede un antropólogo superar racismo y dejar de lado sus opiniones personales durante la investigación? ¿Es necesaria una ética para la antropología? Comprender las diferencias culturales implica aceptarlas también. Malinowski no vivió para ver el remolino que generó la publicación del diario, pero, desde donde se encuentre, seguramente estará constatando que su caso no fue excepcional, y que más de un antropólogo ha albergado deseos e ideas inconfesables. A fin de cuentas, los antropólogos están hechos de la misma materia que sus objetos de estudio. Gracias por escuchar Oficio de Antropólogos. Una serie de audios de espíritu divulgativo acerca de los vaivenes de la profesión antropológica. Texto, Eduardo González. Voz, José Luis Fonseca. Producción, Verónica Gutiérrez para Radio Ecléctica. Hasta la próxima.